Nosotros, la gente de la red social anda bien emocionada, porque ahorita lo que está sonando en todo Monterrey es el estreno del más reciente sencillo de La Leyenda, que te lleve la tristeza y empiece a lo pedir en todos lados y espero próximamente su más reciente producción, que ya está calientita, casi lista por salir, Parquita. Hola, ¿qué tal? Pues La Leyenda aquí con nosotros, el empresario Servando Cano, y hace mucho tiempo que no veíamos a los medios unidos para el lanzamiento de un tema. Así es, tratamos de ponernos de acuerdo, tratamos de ponernos de acuerdo para que saliera todos a la par, para poder darle una mejor proyección. Fíjate que eso se ha hecho con personalidades como Vicente Fernández, como Alejandro Fernández, que se hace el lanzamiento nacional, y ahora hacerlo con un grupo norteño como La Leyenda, la verdad nos da muchísimo orgullo. Muchas gracias, muchas gracias a toda la raza que apoye este nuevo sencillo, que te lleve la tristeza, ya saben cómo se llama, nos lo van a estar escuchando por ahí, y ahorita tenemos sorpresas también, un ratito más. Bueno, ya, ahorita vamos a presentar, claro. Ahorita ya es, ajá, presentamos solamente unos pequeños fragmentos para que la gente se fuera imaginando más o menos de qué trataba su más reciente video, nos contaron que fue realizado en McAllen, pero yo le deseo, Observando, que este año es un año especial, además que es especial para La Leyenda, para usted, Observando, 50 años de carrera, que este 2014 se van a cumplir, que han sido llenos de tantos descubrimientos principalmente, y de mucho esfuerzo, porque sabemos que empezó usted también de la nada, picando piedra. Así es, este año cumplo 50 años de carrera, y hay que hacer algo, yo no sé, la gente que trabajó para mí, los medios, están preparando algo para este año, creo que va a ser por septiembre, cuando yo cumplo años, los 50 años de mi carrera. Pachangón, 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 pachangón como los diantes, como los diantes, exactamente. Señor Cano, bueno, que la gente, y de ir, ¿quiénes iríamos? ¿A qué nos hay que estar ahí? Señor Cano, pues a lo largo, como lo dice Liz, desde su carrera, ha visto nacer los grupos, crecer, en el caso de La Leyenda, ¿qué augura con una agrupación como dice? Pues mira, La Leyenda ha ido creciendo poco a poco, y ya este año, yo creo que ya es el tiempo para que sea nacional e internacional La Leyenda. Le vamos a apostar este año a que ellos van a crecer ya más a otros estados, otros países que no habían ido antes, y tenemos mucha fe, van a hacer todos los programas de televisión, va a estar muy bien, ellos este año, estoy pensando que va a ser el año de ellos, el año 2014, el año mío y el año de La Leyenda. ¡Eso! Ya lo había platicado esto. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero bueno, primero que nada, queremos yo como portavoz de La Leyenda, no decirle al señor Cano, a mostrar el agradecimiento que tenemos con él, para toda nuestra carrera que tenemos ya nosotros, ocho años como profesionales, ¿no? Dieciocho años ya como grupo de oposición, y bueno, queremos decirle en su aniversario, en su cuento aniversario, que sean muchos más, y que Dios lo bendiga muchos años más también, muchas gracias. Muchas gracias, Liz, muchas gracias muchachos, esperamos este año que sea bueno para todos, que va a ser un año grande para La Leyenda, y yo por cumplir los 50 años de carrera. Es un año muy especial. Que no se dice fácil. No, la verdad es que, digo, es lo que comentábamos ahorita, tantas anécdotas, tantas vivencias, bailes, eventos, Expo Guadalupe, el Palenque, el Tomo Care, tantas, tantas cosas, ¿no? Son muchas cosas que han pasado por estos 50 años. Oh, y muchas historias. Muchas, muchas historias. Yo me propuse en aquel tiempo de Los Tigres, que la música norteña fuera nacional e internacional, y ya lo logramos, ya lo logramos, entonces, pues estoy muy contento, y este año me voy a echar una meta que la leyenda la tengo que tener en los primeros lugares. Y así será, pues ya que estamos todos reunidos, ahora sí les parece si presentamos el video completito, estrenándose aquí, en la Cámara de Gérez. Así es, en un desplazador ahí de otro seguí por la, por una caja y reconocida ya por la Macola, entonces, bueno, esperemos que la gente disfrute de estas locaciones, y bueno, principalmente del tema, ¿no?, que es lo más importante. Perfecto, pues aquí está presente ustedes, muchachos. Bueno, si crean, con el más reciente sencillo de este octavo material ya, escográfico de la leyenda, que se llama Que te lleve la tristeza. ¡La leyenda! ¡Que te regia! Vamos a verlo, yo no lo he visto. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo te amaba y lo nuestro era perfecto, desde helados entre caricias y besos, sobre pétalos de rosa fuiste mía, yo le di gracias al cielo por tener tu compañía. Me dejaba seducir por tus encantos, y diría que en mi risa se hizo llanto, cuando me dijiste que no me querías, que tan solo fue un trofeo más que adorna tus vitrinas. Más en tiempos he encargado de sanarme las heridas, pero a ti te ha castigado, y hoy vuelves arrepentida. Que te lleve la tristeza, que un rayo te parte el alma, que te ahogues en tu llanto, que te tragues tus palabras, que agonices cada noche, llena de remordimiento. Que te mueras y revivas para seguir tu tormento, me da gusto que regreses, ver en tu cara el dolor. Pero que yo te perdone, eso sí va a estar cañón, tendría que apagarse el sol. Más en tiempos he encargado de sanarme las heridas, pero a ti te ha castigado, y hoy vuelves arrepentida. Que te lleve la tristeza, que un rayo te parte el alma, que te ahogues en tu llanto, que te tragues tus palabras, que agonices cada noche, llena de remordimiento. Que te mueras y revivas para seguir tu tormento, me da gusto que regreses, ver en tu cara el dolor. Pero que yo te perdone, eso sí va a estar cañón, tendría que apagarse el sol. No, 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 no. Va a estar cañón, tendría que apagarse el sol.